La Oficina de Cultura junto a la Oficina de Relaciones Públicas de la Ilustre Municipalidad de Puzo Almonte son las encargadas de dar vida a la primera versión del Carnaval Pampino 2014. Con una excelente convocatoria las juntas de vecinos podrán darle vida a esta gran fiesta que se llevará a cabo a partir del día viernes en donde entretenidos carros alegóricos y diversos concursos se verán en competencia en busca del tesoro al terminar este Carnaval. Bueno, una vez finalizado este festival el alcalde nos ha solicitado a nosotros como Oficina de Cultura y a la Oficina de Relaciones Públicas organizar el primer Carnaval Pampino que sigue un poco la línea de lo que fue el año pasado el Carnaval Andino pero en esta oportunidad va a ser nuestras tradiciones, rescatar nuestras raíces y para eso hemos convocado a todas las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias a través de tres reuniones y nos ha ido muy bien, van a participar cinco comparsas con sus carros alegóricos que el día sábado a partir de las 21.30 horas van a salir del cuartel de Carainero hacia la plaza y finalizado el recorrido vamos a recibir la evaluación por parte del jurado quien va a elegir a la mejor comparsa en relación a la vistosidad, la calidad del carro alegórico y eso va a lograr que su candidata reina sea la nueva reina del canal Pampino 2014 el día viernes 21 vamos a realizar la búsqueda del tesoro del maletín que es una actividad que lo vamos a hacer en conjunto también con las cinco juntas de vecinos que se inscribieron y van a estar buscando unas pistas en distintos puntos de Pozo al Monte así que va a estar súper entretenido y la junta de vecinos que gane se va a ganar un bonito televisor para su organización dentro del marco de las actividades del carnaval Pampino se realizará un gran bailable la quema del rey Memo y para concluir la lectura del testamento en el cual toda la comuna podrá ser parte de esta invitamos después a la gente una vez finalizada esta actividad va a haber un gran bailable y la orquesta va a ser de primera calidad y la premiación para el canal Pampino para el primer lugar es un millón de pesos para el segundo son 500 mil pesos y el tercero 250 mil finalizando este domingo 23 vamos a jugar a las chayas en la plaza en la tarrecita vamos a colocar unos tambores para que la gente se moje, se entretenga libere la extensión en el verano porque luego vienen las clases y los niños ya tienen que pensar en el colegio se va a hacer las chayas en la plaza y después la tarrecita vamos a hacer la famosa quema del rey Memo que vamos a partir justamente del banco del estado y ahí vamos a salir con las viudas, el rey Memo y lo vamos a ir a quemar allá en el tradicional cerro de la ex oficina salitera Pozo Almonte al frente del Servicentro Petrobras ahí después finalizado esto, al igual que el año anterior se hace la lectura del testamento y ahí se da por finalizado este carnaval y las actividades de verano que ha organizado la ilustre municipalidad de Pozo Almonte se le hace una invitación a toda la comuna de Pozo Almonte a ser parte de esta linda y recreativa actividad en el cual se llevará muchas sorpresas y entretención en familia